Cuba Información El Parlamento Europeo ha aprobado una condena a Cuba por la violencia y represión extrema contra manifestantes pacíficos en las protestas ocurridas en julio. Brutal represión en la isla, nos dice la prensa europea. Pero si visionamos con detalle las decenas de vídeos publicados sobre aquellos incidentes y desconectamos el sonido de la narración, ¿qué vemos en realidad? Una policía cubana poco entrenada, que da una respuesta tibia ante las agresiones y cuyas expresiones más violentas son casi infantiles al lado de la actuación de muchas policías del mundo, para empezar, las de la propia Europa. La verdadera brutalidad policial la ha practicado en no pocos escenarios de protesta la policía española, por ejemplo. Su intervención contra el referéndum en Cataluña en 2017 causó heridas a cerca de 800 personas. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha emitido 10 condenas contra España por no investigar las denuncias, más de 5.000 casos documentados, de torturas y malos tratos policiales. ¿Dónde están las condenas del Parlamento Europeo? Nos hablan de detenciones en Cuba por manifestar pacíficamente su libertad de expresión. Falso. Nadie niega que hubiera excesos o actuaciones irregulares, investigadas varias de ellas por la Fiscalía Militar. Pero en general, los operativos policiales respondieron no a las protestas pacíficas, sino a los ataques con piedras y cócteles Molotov, y a los asaltos y robos a tiendas de propiedad pública. El Parlamento Europeo jamás ha condenado al Gobierno de Colombia 70 muertes por represión en las protestas de abril, al de Chile 34 muertes en las de 2019, o al Gobierno golpista interino de Bolivia causante de 32 muertes. En este último caso, el Parlamento Europeo reconoció al golpista como gobierno legítimo, y meses después denunció la detención de la presidenta impuesta por arbitraria e ilegal. La Eurocámara tampoco condenó en 2020 la acción policial en Estados Unidos durante las protestas del Black Lives Matter, cuyo saldo fue de 30 muertes y 14.000 detenciones. Con todos los países citados, hay amplios acuerdos comerciales y de cooperación de la Unión Europea. Pero ahora, su Parlamento, en mano de las derechas aliadas de Washington, pide destruir el Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea-Cuba, por una práctica policial claramente menos represiva que la de todos esos países. Nos hablan del acoso en Cuba a personalidades galardonadas con el premio Saharov, como Guillermo Fariñas. Pero, ¿qué le ocurriría a este último, si siendo europeo, confesar en la prensa que gestiona con el gobierno de Estados Unidos una intervención militar en su país? Hace tiempo que estaría ya en la cárcel, pero en Cuba, salvo el arresto por unas horas, no le pasa absolutamente nada. Las protestas en Cuba fueron el resultado previsible de una situación muy prolongada de penurias materiales, apagones, falta de medicamentos y alimentos, escasez de transporte y largas colas. Pero ni el Parlamento, ni los medios europeos, explican sus causas. Por un lado, una brutal guerra económica desde Estados Unidos, con 243 sanciones en los últimos cuatro años, que han dinamitado todas y cada una de las fuentes de ingreso del país. Los acuerdos médicos internacionales, los viajes desde Estados Unidos, las remesas de la emigración, y que han dejado a la isla sin apenas combustible, mediante las sanciones a su principal proveedor Venezuela y a las empresas navieras de terceros países. Por otro, el cierre, debido a la pandemia, de la única vía de ingresos que le quedaba al país, el turismo. Y, por último, una millonaria campaña de redes sociales, financiada desde agencias federales de Estados Unidos, para movilizar contra el gobierno cubano a un sector, a un pequeño, pero ya visible, de la población de la isla. Una campaña en la que, para...